de la Unidad de Generación de Energía de EPM y la hemos invitado para conocer los detalles del Simposio Gestión Integral del Agua y la Biodiversidad 2023. Ingeniera, buenos días y gracias por aceptar esa invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea, Paula, Felipe, Juan, que nos está escuchando a la distancia. Queremos aprovechar este espacio para invitar a toda la comunidad asistente en Medellín, pero también virtual, a que nos acompañen el día de mañana, 9 de julio, de noviembre. 9 de julio es un día muy importante, es un cumpleaños, pero mañana es un cumpleaños adelantado. Es otro cumpleaños muy importante, pero mañana le contamos cuándo. Vale. El 9 de noviembre, mañana, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, vamos a tener un espacio supremamente especial en el marco de una alianza que tiene EPM con la Universidad de Antioquia, en el cual hacemos una gestión integral sobre el agua y la biodiversidad. Venimos trabajando más o menos desde el 2017 en un marco de actuación supremamente interesante donde EPM atiende las necesidades en cuanto al cumplimiento de licencias ambientales, algo de manejo de impacto, pero sobre todo de la mano con la Universidad de Antioquia hacer ciencia aplicada, que a nosotros nos sirve para tomar decisiones más validadas desde la parte académica y científica, y es decir, pues decisiones basadas en naturaleza que tanto necesitan estos territorios y Antioquia que está tan afectada. Tenemos desgraciadamente el número, estamos dentro de los cuatro departamentos con más altas tasas de deforestación, y esto es inminente y se ve reflejado en el agua y se ve reflejado en la pérdida de biodiversidad, siendo uno de los departamentos también más diversos de Colombia. Entonces, esta estrategia nos ha facilitado a nosotros, por un lado, levantar información técnica y científica, pero por otro lado, hacer monitoreos frecuentes incorporando las comunidades vecinas a las áreas de influencia de las centrales de generación de energía, pero transversalmente, y es uno pues como los principales aspectos de esta alianza con la universidad, hemos logrado formular como una estrategia de apropiación social del conocimiento, es decir, que toda esta información científica y técnica no solamente repose en los anaqueles de EPM o en los datos científicos que la universidad se empodera y saca otros productos, sino que realmente sea una información que le pueda llegar al público en general. Entonces, el simposio básicamente es eso, es una muestra de los resultados que hemos obtenido en este convenio de biodiversidad y agua en el marco de seis líneas de trabajo, de seis líneas de gestión, y la idea es que la gente se apropie también de ese conocimiento, porque eso hace parte de una estrategia de gobernanza, donde todos tenemos que enterarnos de cómo es el estado actual y de cierta forma también tocarnos un poco en el cómo aportamos, como ciudadanos, cómo podemos aportar el cuidado del agua y cómo podemos aportar el cuidado de la biodiversidad de nuestro departamento. Juan. Bueno, para mí ese es un especial saludo y me encantan estos temas del agua y más. Mira, uno de los temas principales que el gobierno tiene puesta la atención son los proyectos que desarrolla empresas públicas y el que quiera desarrollar proyectos, por ejemplo, de pequeñas centrales hidroeléctricas. Cómo hacer para contarle a la gente la importancia de estos proyectos, pero también cómo las comunidades pueden vincularse, porque hay personas muy apáticas a estos proyectos y los ven como el coco, una pequeña central hidroeléctrica, o los riesgos de Ituango que hoy se tienen por parte del proyecto que le dice incluso a la Procuraduría, cuénteme en qué va, y también la Contraloría y la Agencia Nacional del Riesgo dice, venga, qué pasa con esto. Entonces, estos eventos son muy importantes porque es demostrar, quiero que usted me ayude con eso y expliquemos si es verdad o no, que se necesitan estos proyectos, pero que tienen que ir de la mano de las comunidades. Así es, Juan, no podemos trabajar aislados, somos unos actores más en el territorio y unos usuarios más del agua y de las cuencas, pero eso, como estamos hablando de un asunto de gobernanza, es un trabajo mancomunado. Todos necesitamos energía eléctrica y todos necesitamos el recurso hídrico, lo tenemos que hacer de una forma muy sostenible y muy enmarcado en la acción, en la protección, en la planeación y en la articulación de esfuerzos. Ingeniera, usted decía en la primera respuesta, apropiación de las comunidades como con todo este proceso, se ha logrado, ese es uno de los propósitos, es uno de los objetivos, ¿ya hay alguna apropiación de parte de la comunidad? Pues mira, dicen los estudios que realmente para buscar un cambio de conciencia y sobre todo en la parte ambiental, tiene que ser un proceso continuo de aproximadamente unos siete años y saberles llegar a la gente con temas que sean realistas, que la gente realmente le toque la fibra para hacer un cambio sustancial en su forma de vivir. O sea, esto es un trabajo colectivo, pero trabajando desde la individualidad. Nosotros en el marco del convenio BIO tenemos una línea articuladora que es la educación ambiental. Allí trabajamos con proyectos educativos escolares, con los IDEAM, que son los comités que se encargan de trabajar la educación ambiental. Hemos trabajado también en la articulación con las comunidades que hacen parte del área de influencia de las centrales de generación de energía, pero hemos tratado de trascender un poco más esta información. Ya este es el quinto simposio que nosotros realizamos en el marco del convenio. Y tenemos más o menos, dentro de los datos que hemos logrado, llegarle a un público de unas 23 mil personas en lo que llevamos recorrido del desarrollo del convenio. Esperamos que en el marco de esas 23 mil personas realmente hayamos tocado el corazón y la fibra para que todos en sí busquemos cómo conectarnos con el agua, en el uso y manejo eficiente del agua, pero también en la apreciación, el respeto y la conservación de la biodiversidad. Para nosotros es fundamental ese mensaje. ¿Y cuáles son como las comunidades más conectadas? ¿Y cuáles son como las más dispersas para que las invitemos también a que se conecten y se sintonicen con el asunto? Bueno, yo creo que llegarle a una población rural es un reto muy grande por el asunto cultural, ¿cierto? Pero al mismo tiempo logramos que las personas que están en el territorio, que viven esa realidad cada día, se conecten un poco más con otras formas de expresión, ¿cierto? Y para eso también es la academia. No es que estemos desconectados, pues yo creo que el área metropolitana, Medellín particularmente, hay veces es muy sesgada sobre el de dónde vienen esos servicios públicos. Yo he hablado con mucha gente y cree que el agua llega de la llave, de abrir la llave. Eso es sobre todo en el Valle de la Urra, simplemente abrir y llegan. Y hay, porque tenemos... Como que no se sabe de dónde viene. Exacto, porque tenemos un servicio público de calidad, ¿cierto? Pero cuando tú vas a la ruralidad, donde ves tanto déficit de agua en algunos momentos o de calidad del agua, tú en Medellín no la sientes. Entonces también la invitación es al público, a la ciudad, a la gente, a la ciudad, al ciudadano de a pie, que también se sensibilice, entienda que todos los servicios ecosistémicos de los cuales estamos haciendo provecho y del cual se desarrolla esta ciudad y el área metropolitana vienen de la ruralidad, vienen de los municipios aledaños a Medellín. Entonces que conozcamos un poco mejor los aspectos de biodiversidad que se van a presentar en el simposio, algunos asuntos supremamente relevantes en cuanto a la probabilidad de amenazas de especies, en cuanto al estado de salud de los embalses también y de los peces que habitan en los embalses, en cuanto a la calidad del agua de esos embalses y algunas estrategias que tenemos de trabajo comunitario con las comunidades vecinas para el uso y manejo eficiente del agua, pero también pensando un poquito en economía circular, enseñarles a ellos también qué hacer con los residuos, que las fuentes, la fuente o el manejo de los residuos no pueden ser las fuentes de agua, sino que tenemos que buscar otra estrategia porque realmente esta es la casa común. Entonces parte del mensaje que nosotros llevamos aquí en el simposio es, conozcamos cuáles son esos habitantes del bosque. EPM o en generación de energía, para la generación de energía, EPM conserva unas 26 mil hectáreas alrededor de sus embalses, no solamente para proteger los embalses, estas áreas se están volviendo reservorios y bosques supremamente importantes que brindan hábitat y refugio a muchas especies de fauna y de flora, ¿cierto? Los embalses como tal y los afluentes a los embalses también se nos están volviendo una radiografía de qué es lo que está pasando en las cuencas, los niveles de contaminación de cuencas, qué están pasando con esos peces. Uno de los hallazgos chéveres del simposio va a ser mostrarles a ustedes cómo dos especies que se habían clasificado hace 100 años en el río Medellín, lo que era Medellín hace 100 años, todavía existen. ¿Todavía están? Todavía existen, entonces son datos muy importantes, que es chévere también que todos los conozcamos, todavía hay mucho por hacer, pero se puede hacer. ¿Listo? ¿Mañana en dónde y a qué horas? Listo, el evento va a ser virtual y va a ser presencial, los que nos puedan acompañar vamos a estar allí en Plaza Mayor desde las 8 de la mañana y si no se pueden conectar, se pueden vincular y averiguar un poco mejor la información a través de la página www.conveniovio.com. Ahí está el banner para que hagan la inscripción, se deben de inscribirse, se van virtual o presencial. Claro, convenio bio slash simposio, mañana 9 de noviembre, no le olvide el 9 de junio. 9 de noviembre. Pero mañana es 9 de noviembre. Ok. Que tampoco se le olvide. Ah, mañana es una fecha especial, pero la sorpresa será mañana. Gracias, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable por invitarnos a este simposio que respaldamos y apoyamos. Mañana a partir de las 8 de la mañana ingresan por el portal, en el banner, ahí se inscriben si quieren participar, incluso para conectarse y disfrutar virtualmente. Gracias. Gracias. Gracias.